Sopo en su carta de Romo, California A duro mo' ibu, wien ono salah lan lupot ku y no y 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